¡Oh! Parece que logramos escapar de la clase y comer bien. Espero que el maestro no nos note. Vamos rápido por el pasillo y vamos al comedor. Me temo que tal vez no. Me encanta la buena comida de hoy. Especialmente esta pasta. Es simplemente súper. ¿Dónde estabas? ¿Resuelve todos los ejercicios tú mismo o llamaré a padres? Um, disculpe maestro. Estábamos hambrientos. Y no sé cómo resolver este problema. Por favor, no llame a sus padres.